Diccionario. Arroba diccionario. Domesticado, es un adjetivo que describe a un animal o planta que ha sido adaptado a la vida en compañía de los seres humanos, lo que implica la pérdida de ciertas características salvajes y el desarrollo de rasgos que facilitan su convivencia y manejo en entornos domésticos. Este término se aplica comúnmente a especies como perros, gatos, ganado y plantas cultivadas, que han sido criados y seleccionados a lo largo del tiempo para satisfacer necesidades humanas, como compañía, trabajo o alimento. Un ser domesticado suele mostrar comportamientos más dóciles y dependientes, lo que lo hace apto para vivir en el hogar o ser utilizado en la agricultura y la ganadería.